Poderosa oración de sellamiento total con la sangre preciosa de Jesús. Esta oración es la más completa porque sella absolutamente todo de nosotros con la preciosísima sangre de Jesucristo nuestro Señor. Comenzamos. Repite conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoco la poderosa protección de la preciosísima sangre de Jesucristo nuestro Señor. Con sangre preciosa de Cristo Jesús me sello a mí mismo. Di tu nombre completo. Con sangre preciosa de Cristo Jesús sello a mi esposa o esposo. Di su nombre completo. Con sangre preciosa de Cristo Jesús sello a mis hijos. Di sus nombres. Con sangre preciosa de Cristo Jesús sello a mis padres. Di sus nombres. Con sangre preciosa de Cristo Jesús sello a mis abuelos. Con sangre preciosa de Cristo Jesús sello a mis seres queridos. Con sangre preciosa de Cristo Jesús sello a mis padres. Di sus nombres. 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 Di sus Jesús, sello en cada uno de los que he mencionado en esta oración, y en mí mismo. Sello nuestra persona, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico, nuestro linaje de difuntos. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestra razón, corazón, sentimientos, sentidos, cuerpo físico, emocional, espiritual, biológico y orgánico. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Quiero estar bajo tu voluntad y jurisdicción, Señor Jesús. Con sangre preciosa de Cristo Jesús, sello nuestro consciente, inconsciente, subconsciente. Con sangre preciosa de Cristo Jesús, sello nuestros viajes, proyectos, sueños, ilusiones, enfermedades, negocios, trabajos, todo lo que realizamos, todo lo que ejecutamos, todo lo que tiene que ver con ello y con nosotros. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra economía, nuestra prosperidad, nuestras bendiciones, las bendiciones que vienen en camino, las que están por ser desatadas y las que han sido retenidas, para que San Miguel Arcángel rompa con su espada todo bloqueo, barrera, atadura que esté reteniendo estas bendiciones y que así lleguen a nosotros. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos, todo lo que damos, todo lo que recibimos y todo lo que realizamos, todo lo que comemos y todo lo que bebemos, todo lo que amamos. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, todo lo que nos mira, todo lo que miramos, todo lo que nos escucha, todo lo que escuchamos, todo lo que nos prueba, todo lo que probamos, todo lo que nos toca, todo lo que tocamos, todo lo que nos olfatea, todo lo que olfateamos. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, todas estas acciones y a quien las manda o está involucrado en cualquier tiempo o espacio. Todo lo que nos ataca, todo lo que nos daña, todo lo que nos acecha, todo lo que nos persigue, todo lo que nos calumnia, todo lo que nos señala, todo lo que planea o conspira contra nosotros. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, todo lo que nos acusa, señala, culpa, calumnia, difama o habla mal de nosotros. Todo lo que nos odia, todo lo que nos envidia, todo lo que está resentido con nosotros, todo lo que nos maldice, todo lo que nos engaña, todo lo que nos traiciona, todo lo que nos miente, todo lo que se está vengando de nosotros, todo lo que comete injusticias contra nosotros. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, todo lo que piensa en nosotros, todo lo que nos menciona, todo lo que habla mal de nosotros, todo lo que nos refiere, todo lo que mora o influye en nosotros. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, todo lo que viene a nuestra vida, está en nuestra vida o se va de nuestra vida. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, todo lo que tiene poder con nuestra vida, con nuestra persona, con nuestra familia, con nuestras labores diarias y con nuestra calidad de vida. Todo lo que tiene poder con nuestra economía, relaciones y con todas las áreas de nuestra vida. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestras relaciones personales, interpersonales, laborales, familiares, matrimoniales y de cualquier tipo. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestros deudores, acreedores, compañeros de trabajo, de oración o de cualquier índole. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestros hogares, nuestros hogares, lugares de trabajo, grupos de oración, grupos parroquiales, oficinas, cualquier lugar o institución que visitemos, lugares por los que transitemos o caminemos, vehículos en los que nos transportemos. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús en todos estos lugares y vehículos. Sello puertas, paredes, ventanas, objetos, conocidos o desconocidos, materiales de construcción, suelo, subsuelo, agua, tierra, aire, fuego, el oxígeno que respiramos, la atmósfera, las fuerzas satánicas de la naturaleza, las brisas y el viento. Sello enfermedades preternaturales, sobrenaturales y naturales. Sello virus, bacterias, gérmenes, microbios, hongos, infecciones, afecciones, alergias y sustancias de cualquier tipo. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, objetos conocidos o desconocidos, cualquier cosa, persona o entidad. Sello con sangre preciosa de Jesús, toda alma errante o condenada y que se las lleve San Miguel Arcángel, al costado herido de Jesús, para nunca jamás volver a nosotros. Sello con sangre preciosa de Jesús, toda persona viva, en bilocación demoníaca, desdoblamiento, viaje astral o con el amuleto del tercer ojo. Les sello sus ojos, sus oídos, sus bocas, sus gargantas, para que se queden ciegos, sordos y mudos, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor y nunca más vuelvan a molestarnos. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, todo espíritu vigía, espía, informante, vigilante, guardián, custodio, supuestos maestros de sabiduría, maestros ascendidos, íncubos y sucubos. Les sello sus ojos, sus oídos, sus bocas, sus gargantas, para que se queden ciegos, sordos y mudos, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor y nunca más vuelvan a molestarnos. Sello con sangre preciosa de Jesús, todas las almas del purgatorio. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, todo espíritu inmundo, todo demonio, todo espíritu ajeno u opuesto a Dios, para que la Virgen de Guadalupe se los lleve en el nombre de Jesús, atados, amordazados, encadenados, flagelados, nulificados, vencidos, y les clave la espada de San Miguel en el intelecto, y se los lleve a los pies de la Santa Cruz, para nunca jamás volver, fuera de mí, fuera de mi familia, fuera de mi hogar, fuera de nosotros, fuera de nuestras vidas. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, muebles, maderas, metales, vidrios, espejos, cristales, sillas, mesas, vitrinas, alacenas, estantes, repisas, libreros, cualquier tipo de mueble, muros, camas, colchones, almohadas, fundas, cobijas, sábanas, colchas, cobertores, cortinas, telas, ropas, vestidos, calzados, artículos de uso personal, artículos de aseo personal, artículos de belleza, aceites, cremas, sales, sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, cualquier tipo de tierra, tierra de panteón, macetas, plantas, árboles, jardines, terrazas, nuestros altares, sacramentales, imágenes religiosas, sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, todos los objetos o partes de nuestro cuerpo, fotografías, nuestras, o cualquier imagen de nosotros, que nos hayan quitado o robado, para hacer trabajos de brujería, o maleficios en cualquier tiempo y espacio, se encuentren donde se encuentren, quedan sellados y protegidos, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, quedamos resguardados bajo el poder de la sangre poderosa y preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, todo lo que hablamos, conversamos o publicamos, ya sea presencialmente, por vía telefónica, por mensajes de texto, o redes sociales, o a través de cualquier forma o medio, sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, todos los aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, línea blanca, electromecánicos, mecánicos, o de cualquier tipo, sello herramientas, utensilios, la conexión wifi, la señal de internet, la señal de celulares, televisores, móviles, computadoras, laptops y tabletas, sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, tanques, tinacos, sistemas de agua, tanques de gas, tuberías de agua, de gas, o eléctricas, grifos, regaderas, lavabos, fregaderos, drenajes, alcantarillados, coladeras, sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, animales y mascotas, sello plagas de insectos, de roedores, o de cualquier tipo, para que se vayan. Nos escondemos en la santa llaga de la mano izquierda del Señor Jesús. Nos escondemos en la santa llaga de la mano derecha del Señor Jesús. Nos escondemos en la santa llaga del pie izquierdo del Señor Jesús. Nos escondemos en la santa llaga del pie derecho del Señor Jesús. Nos escondemos en la santa llaga del costado herido del Señor Jesús. Nos escondemos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño. Yo llamo en el nombre de Jesús a San Miguel el Arcángel, San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, a la Santísima Virgen María de Guadalupe, a San José, su castísimo esposo, al Espíritu Santo con fuego divino, para que coloquen cuatro ejércitos celestiales en los cuatro puntos cardinales de cualquier lugar en el que estemos, alrededor de nosotros, en cualquier tiempo y espacio, y que estos ejércitos celestiales, desde ya, nos protejan, nos defiendan, nos sanen, nos liberen, luchen por nosotros, nos libren de acechanzas, ataques, vejaciones, posesiones, influencias, infestaciones, seducciones, obsesiones, y de cualquier malo poder de las tinieblas, o poder de personas humanas en nuestra contra. Yo llamo a los coros celestiales, para que alaben a Jesús e Eucaristía, y que toda la alabanza, la gloria y la bendición, que le den los coros celestiales, a Jesús e Eucaristía, nos proteja, nos defienda, y libre de todo mal, mientras dormimos, descansamos, o estamos en nuestras labores diarias, en cualquier tiempo o espacio. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Esta oración, queridos hermanos, ha finalizado, y la puedes hacer, una vez al día, y estarás totalmente sellado y protegido, con la preciosísima sangre, de Jesucristo el Señor. También la puedes complementar, con la oración de la armadura de Dios, que estaré subiendo, después de este video, también en este canal, Gratia Plena. Suscríbete al canal, activa la campanita en donde dice Todas. Este canal, Gratia Plena, es el hermano menor del canal Cristo y Tú Católico. Dios te bendiga. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Yo soy el hermano José Luis García, y te doy las gracias por orar con nosotros. Gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Activa la campanita en donde dice Todas. Suscribe.